Cuando uno se hace preguntas, yo creo que uno nace haciéndose preguntas y hay gente que no se las hace, pero luego nunca es tarde para hacérselas. Pues entonces empiezas a abrir puertas y una puerta te lleva a otra puerta y otra puerta te lleva a otra puerta y al final todas las puertas conducen a ti, que es lo que yo no entendía cuando todo lo que estaba buscando me ha llevado a mí, lo tenía yo en mí, igual que tú en ti.